aquí tengamos a mani mora bajando sus motocross como te sientes man el día de hoy estamos bien te veo activo en la pista y grabando estamos activo estamos activo mani ya tú sabes en tu apoyo team 99 en la casa deseando te mani que tenga hoy un día excelente y que tus fanáticos puedan disfrutar de ti 100% mani mora estamos aquí apoyándolo en jarabacoa city así que ya todo de sábado mi gente ahí pueden ver a mani mora y 99 en la casa apoyando al 99 y deseándole también suerte para el día de hoy y y ahí podemos ver el hermano de mani mora también en apoyo total llegó el tiempo que aquí están todos los motores de mani mora estamos aquí en la carpa de mani y no de nuevo en la casa representando el apoyo total y deseándole a mani que tenga una buena carrera el día de hoy y 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 Estamos en las carpas de Manny Mora, miren los fanáticos como están. El hermano de Manny, siempre acompañándolo, su amigo fiel. Acabamos a un burro. Que yo metí a Jekyll. Jekyll, ¿cómo se va a eso, Jekyll? Dale, para atrás, Jekyll. Allá atrás, Jekyll, no. Ya que es la de Jekyll, yo a esta lado. Ahí. Ahí tengamos el super Manny. Si, si. Manny, Manny. Sí. Ahí te lo hemi, yo a este. Acce après. Chiam. ¿Sabes tú? Tranquil. Para atrás, Gracias opinión. Vamos a la niña, amor, ¿ah? Eh, denme la boca que están ahí en camión. Vamos a la niña. Música aquí tenemos a Mani cambiándose, poniéndose todas sus protecciones aquí tenemos a Mani cambiándose, poniéndose todas sus protecciones, poniéndose todas sus protecciones ¿Qué? ¿Dónde? ¿André? ¿Dónde? 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 ¿Se comen la tierra? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Ahora? 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 ¿Están aquí los dos? ¿Están aquí los dos? ¿Ahora dicen que es más duro? Edison ¿Dónde? 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 Te lo dije, ve, que te lo dije de una vez. Ese tipo no te hagan sentimiento. No, tú lo apoyes. Apoya no, ¿cuánto él está diciendo a ti? Ella atrás. ¿Eh? ¿Yandré? ¿Se lo dijo o no? Esta mano poniéndose sus protectores a las rodillas. ¿Ves? En plancha tu brinca contra ahí. ¡Oye! ¡Oye! ¿Dónde? 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 Te lo pones así? Ve las mujeres las mueve. No. No tenemos nada más nada más para el ml. No tengo nada más para el método. No. No tienen nada más. No tenemos nada más que llevarles a esta rodilla. ¿Ves? ¡No nuestra자 conduzco. Si, chenme, fernos. Quédate aquí abajo. ¿Vas el trico? Vamos a poner lo como fresa. Por que pa' quecamera roca Colsa Un placer," No hay problema, no hay problema, no hay problema. ¿Ve? Ven, aquí está. Espérate. ¡No! Sin pedales y sin pedales. ¡Ve! ¡A ver! ¿Por qué tú te quieres sacar de la guitarra? ¡Vamos a la roja! ¡Vamos a ver! ¿Vamos a ver mi mamá? Sí. ¡Ahí me lo! ¡Ahí me lo! ¡Ahí adentro! ¡Ahí adentro! ¡No quiero pegar! ¿Están ahí adentro? ¡Ahí adentro! Adentro. Adentro. ¡Dónde está Laysha! Dile a Laicha que te la gusta la cinta, la cinta que te vi. Que se te la gusta la cinta. ¡Suscríbete! 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 ¡Yo dejé calentar la primera vez! ¡Vamos por ahí! ¿Vas a dar una bocadilla? ¡Venga! Gracias, hermano Gracias Gracias ¡Vamos! 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 Vamos, 1099 en la casa ¡El mejor coño! ¡El mejor coño! ¡1099!